Vámonos con un tema que se está solicitando al ritmo de Meriquetengue para que todo el mundo se anime a bailar esta noche en las frases populares para que todo el mundo bale esta noche eso es José Luis Alvarado y su grupo Mercenario Illozo, que más o menos dice así compadre Se llama Laburrito Orejona para unos amigos que están solicitando ese tema compadre Al ritmo de Guapanguito, Mercenario de Ébano, Laburrito Orejona dice Tengo Laburrito Orejona que es muy jovencora, tiene riumase muy agachona tiene la misma mirada que tú, a veces rebunda igualito que tú y tiene la misma mirada que tú, a veces rebunda igualito que tú y tiene la misma mirada que tú, a veces rebunda igualito que tú y tiene la misma mirada que tú, a veces rebunda igualito que tú y tiene la misma mirada que tú, a veces rebunda igualito que tú Yo tengo una burra que es muy orejona, tiene riumase muy agachona y tiene la misma mirada que tú, a veces rebunda igualito que tú y tiene la misma mirada que tú, a veces rebunda igualito que tú y cuando se agacha saca la pistola, si no camina le corto la cola y tiene la misma mirada que tú, a veces rebunda igualito que tú y tiene la misma mirada que tú, a veces rebunda igualito que tú y tiene la misma mirada que tú, a veces rebunda igualito que tú y tiene la misma mirada que tú, a veces rebunda igualito que tú Tengo una burra que es muy orejona, tiene riumase muy agachona y tiene la misma mirada que tú, a veces rebunda igualito que tú y tiene la misma mirada que tú, a veces rebunda igualito que tú y cuando se agacha saca la pistola, si no camina le corto la cola y tiene la misma mirada que tú, a veces rebunda igualito que tú y tiene la misma mirada que tú, a veces rebunda igualito que tú Fernando Zorena tiene guerra patas y tiene guanetes en las cuatro patas y tiene la misma mirada que tú, a veces rebunda igualito que tú y tiene la misma mirada que tú, a veces rebunda igualito que tú ¡La burrita orejona! ¡La burrita orejona! ¡La burrita orejona!